Les garantizo que en algún momento, todo va a salir mal. ¿Listo? Y dirán, se acabó. Así es como termina. Comandante, Mark está muerto. ¡Tenemos que irnos! Y puedes resignarte o ponerte a trabajar. Mark Watney está vivo. Te gané, Neil Armstrong. Ahora hagamos números. Tengo suficiente comida para 50 días. Morirá de hambre mucho antes de que lleguemos a él. Voy a tener que aplicar al máximo la ciencia. Está a 80 millones de kilómetros de casa completamente solo. ¿En qué piensas? No arriesgaré sus vidas. Solo se trata de una persona. No. No es así. La NASA no dio su autorización. Bien. Si hacemos esto... Esto sería rebelión. Si algo sale mal, sería... El fin. ¿Sabes lo loco que es esto? No teníamos opción. Pase lo que pase. Díganle al mundo. Díganle a mi familia. Que jamás dejé de luchar... Para volver a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ! ¡Gracias!